Amigos del Profe de Música, bienvenidos una vez más a su canal. Quiero comentarles esta vez que vamos a hacer una serie de video tutoriales con el maestro Julio Sagreras, maestro latinoamericano de la linda tierra argentina. Tenemos una serie de seis libros. El primer libro que se titula Las primeras lecciones de guitarra consta de 86 lecciones. Y quiero aprovechar aquí para hacer una mención a esta edición del método se la debemos al maestro francés del campo. Un amante de la guitarra quien junto a sus amigos nos regalan este magnífico método en una edición muy fresca, muy bonita en cuatro idiomas, en castellano, inglés, francés e italiano. Y los textos se los dejo de tarea para que ustedes por favor los vayan revisando, los estudien. En los tutoriales lo que vamos es a enfocarnos en cómo tocar la guitarra puntualmente. Ir de una vez al grano. Aquí tenemos algo nuevo, que a diferencia del método de Mateo Carcassi, que era una edición antigua, no teníamos todas estas indicaciones, todos estos signos de digitación, de interpretación, de repetición. Entonces, lo bueno de este método es que es fresquito. Hoy por hoy se escribe la música de esa manera. Ya les había dicho, son 86 lecciones, entonces tendremos 86, 86, sí, nosotros revisemos, 86 videotutoriales. Bueno, repito, en la descripción del video está el enlace para que lo puedan descargar, es totalmente gratuito. No es más, les habló Jorge Hernán Castro, el profe de música. Nos vemos en el próximo videotutorial. Bye, bye.